Respirar Respirar cuesta más Siento el peso de la sangre en mis penas Sin nada que expirar Cayendo en esas vías Hacia la luz Desplomado Destrozado Equivocado Me pregunto si existe un después No existe un mal No existe un mal No hay nada más que hacer La vida hice un paso al costado Viento a este sentido Será que ya me he ido Hacia la luz Desplomado Destrozado Equivocado Me pregunto si existe un después No existe un mal 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 ¡Gracias! La la la, 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 la 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 Gracias por ver el video.